Oye, el teatro es la vida de verdad, no la real, sino la de verdad, la que nos apetece inventarnos, no la triste y cruel que nos ofrece el destino o la realidad, sin apenas darnos la oportunidad de huir de ella o de intercambiar los papeles que algún dios caprichoso nos ha adjudicado. El teatro es una religión en sí mismo, Federico. Es un lugar de comunión, un lugar donde compartir las emociones en las que los seres superiores que deciden lo que va a pasar. Somos nosotros mismos. En el teatro llueve cuando afuera nos abraza el sol. En el teatro hace calor cuando afuera nos paraliza el frío. En el teatro hay besos apasionados cuando afuera hay violencia y odio. En el teatro hay celos y traición cuando queremos, no cuando quieren los miserables. En el teatro viajamos en el tiempo. Elegimos el siglo y el país donde queremos vivir. Elegimos a las damas y a los caballeros, a los reyes y a los plebeyos, a los ganadores y a los perdedores. Cortamos las cabezas sin que el actor la pierda. Hablamos en verso que es más difícil, pero más bonito, cuando nos da la gana. Inventamos tempestades que hunden nuestros barcos, pero también inventamos islas que acogen a los náufragos. Islas cargadas de duendes y misterio. En definitiva, en el teatro, la muerte siempre es de mentira, pero el amor siempre es de verdad.